¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, banda. ¡Bienvenidos! El día de hoy les traigo un unboxing y una review de una... pues una figura que me compré por AliExpress, güey. Como se ven, o bueno, no sé si sepan, pero a mí me gusta One Piece prácticamente desde que les sigo el hilo desde hace un buen rato. Entonces, en AliExpress pues encuentras cosas chinas muy baratas. El día de hoy decidí, o bueno, más bien me llegó, me llegó una figura que había pedido y ya estaba decidido a pedir desde hace bastante tiempo. Entonces, el día de hoy me llegó y les quiero hacer la review por si ustedes quieren. Están con la tentación de, güey, quiero comprarme una figura. Esta es buena, bonita y barata, le doy un spoiler. La están viendo armada, pero ahorita vamos a ir viendo sus ensambles y vamos a ver con lujo de detalle cada una de sus piezas. Porque, aunque no lo crean, y yo estoy seguro que lo van a hacer, dicen, güey, te costó 150 pesos, güey. Fueron 150 pesos bien invertidos para iniciar en el mundo del coleccionismo de las figuras. Entonces, quédate viendo todo el video porque está bastante interesante. Y bueno, banda, dentro de lo que cabe, esta figura me llegó en este paquete, güey. O sea, es un paquete de AliExpress. Obviamente no podemos esperar tanto, pero bueno. Me llegó justo en este, pues ahora sí que en este envoltorio, vaya. Tiene papel burbuja, pues para que la figura no se dañe, vaya. Dentro de la figura viene lo importante, banda. Tenemos tres katanas, que es prácticamente lo alusivo a lo que utiliza Zoro para pelear, vaya. Tenemos estas coberturas, que ahorita se las voy a enseñar con detalle, porque me llaman bastante la atención. Y están bien hechas, spoiler, están bien hechas. Tenemos su base, que la base, les voy diciendo de una vez, es rígida. Pero se siente que sí, que sí se llega a doblar. O sea, la base es rígida, pero sí se llega a doblar. Y escrita los kanjis japoneses. Y sí, por último tenemos a Zoro. Pero bueno, vámonos una por una de las piezas. Ya le dije lo más básico. Pues viene siendo la base, vaya. La base es bastante, se siente bastante sencilla, vaya. Se dobla al tacto. Ustedes la están viendo, o sea, se dobla. Es plástico duro, pero sí se siente bastante sensible, vaya. Bastante frágil. Bueno, dejando afuera esa parte, lo que sí está cool. Y les voy a poner, pongan mucha atención. Es en lo siguiente, es en las espadas, es en las katanas. Las katanas, banda. Me sorprende porque a pesar de que son, vaya, son baratas, económicas la figura, por así decirlo. Tiene unos detalles bastante alucines, o sea, vean esos detalles. No sé si la cámara los alcance a captar, pero vean esos detalles, güey. Los detalles están muy bien, muy bien realizados. Inclusive, podemos ver que se nota la diferencia de hoja, vaya. Se delimita la hoja y se ve bastante bien. Ojo aquí el manguito. El manguito aquí también se ve bastante, pues bastante bien, vaya. Se ve bien. Tenemos también por aquí Enma. Si no mal recuerdo, este es Enma en la tierra de Wano, en el arco de Wano. Este es Enma. Y ojo que es de mis katanas favoritas de Zoro. Tiene una gran historia, pero bueno. Se ve también bastante detallada y el color me agrada mucho. Y vaya, que para ser una pieza barata están muy, muy bien detalladas. Obviamente sí están frágiles y se sienten. Pero bueno, obviamente no vas a querer cortar una manzana con estas pinches katanas. Obviamente no. Bueno. Algo que también traen las katanas son estos pequeños rayos, van. Estos pequeños rayos simulan el haki de armadura que Zoro utiliza al momento de pelear. Los estuve, no les voy a mentir, les estuve calando un poquito antes de iniciar. Vaya, de hecho me pasó algo muy gracioso. Se me borró la grabación. No pregunto por qué. Pero bueno, estaba viendo que también están muy bien diseñadas estas partes. Me llaman bastante la atención porque se ven bastante cool. O sea, si ustedes han visto el anime, vean cómo se ve. Si ustedes han visto el anime, pues ven que Zoro embulle sus espadas con haki. Y bueno, en este caso no es la excepción. Vean, hacen una bonita referencia al haki de armadura que utiliza Zoro. Entonces, bueno, este revestimiento los puedes utilizar en cada una de las espadas. Vaya, y créanme que sí se ve bastante bien, eh. O sea, atraviesas como si fuera una brocheta este pedo. Como si fuera una pinche brocheta, güey. Listo, miren. O sea, y se ve bastante bien. O sea, el detalle y el alucines, neta, bastante bueno. O sea, neta, sí se ve bien. Se ve bien. Les digo que no esperaba tanta calidad. La verdad, sí me sorprendieron los detallitos, las katanas. Pero bueno, parte de lo que se puede llegar a conseguir en el express. Mientras les voy contando, esta figura me costó creo que 200 pesos, güey. Me costó hasta, la neta sí me costó bastante barata, güey. Me mamé con el precio. Y bueno, parte de eso es el hecho de que estuve buscando ofertas y cosas así para, para, pues ahora sí que para armarme mis primeras figuras de coleccionista. Y bueno, parte de eso me gustaba un pie, me gustaba sobre. Pueden ver que las katanas se ven bastante bien, tienen bastante calidad. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa, banda. Vean esto, y quiero que vean que para ser una pieza barata, vean el nivel de detalle que tiene esto. Es oro prácticamente. Lo tenemos con su look, después del time skip. Y bueno, si se dan cuenta tiene, bueno, no sé si la cámara lo logra enfocar. Ahí está. Pero está muy bien detallado, vaya. Si se dan cuenta tiene la cicatriz de su ojo y tiene también la cicatriz acá en el pecho que le hace Mihawk. Durante su primer enfrentamiento, entonces eso es algo que me parece bastante cool, eh. Tiene también su paliacate que siempre, o bueno, casi siempre lleva en la cabeza. A veces lo utiliza en la cabeza, a veces se lo amarran en el hombro pues para pelear. Tenemos por acá también sus, eh, sus portakatanas, vaya. No recuerdo el nombre, discúlpenme, pero bueno, también tenemos aquí al Zoro. En su portakatana. El detalle de los, de las portakatanas se ve bastante bien, eh. Está, está bastante bien hecho. O sea, si, 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 si lo llegan a ver. O sea, la, la, las mismas, los mismos portakatanas, güey. No recuerdo su nombre, discúlpenme. Se ve bastante bien hecho, o sea, sí me sorprende bastante. Quiero, quiero hacer algo, güey. Porque veo que aquí, aquí en sus portakatanas tiene estos tres hoyitos. Entonces quiero, quiero ver. Quiero pensar, güey. No, güey. Mucha belleza para ser cierto. De hecho. Sí, güey. Hubiera estado muy cabrón que pudieran entrar en las katanas. Entonces, bueno. Pedimos. Creo que estoy exigiéndole mucho una figura de 200 pesos. Pero, güey. Está bastante, bastante bien detallado. Bastante cool, güey, ¿no? No me sorprendería que se pudiera hacer, güey. Pero, bueno. Ahora sí, pandilla. Una vez visto que sí está muy bien detallado el soro. No trae como que esas, esos, eh. Esos detallitos que pudiera llegar a traer otra, otra, pues, otra figura de un precio mayor. Que yo he visto que hay figuras que son de un precio mayor. Y vienen dañadas, güey. Entonces, esto está bastante bien detallado. Vamos a empezar a armarlo. Lo primero, pues, es armar la base. Déjenme. Solo recuerdo cómo iba la base, güey. La base, güey. Según yo, desde aquí. No, desde aquí. Desde aquí. Al revés, güey. Creo que si era al revés, güey. Esto va acá. Esto va aquí, güey. ¿Ya quedó? O sea, sí siento que se me va a ir de lado esta madre, güey. O sea, claro. Bueno, queda bien, pero siento al chile que se me va a ir de lado. Procedemos a armar las katanas. Según yo y por lo que recuerdo, Enma va en la mano derecha porque lo roba mucho Haki. Entonces, está. Iré aquí. Creo yo. La segunda. Bueno, en este caso. Sí, esta. Iría aquí. Pero no recuerdo si va así o va así. Según yo, va así. Según yo. Llámenme, loco. Pero según yo, va así. Entra, güey. Ahí está. Entra aquí así. Y esta tiene una pequeña ranura que debe suponer que es la que entra aquí. Ahí está. Ahí está. Por si no lo saben, Zoro usa el estilo Santorio, que es tres espadas. Y bueno. Y armada, banda. Sí se ve. Sí se ve fina. O sea, tú la ves y sí se ve como que, güey, si pagaste un buen bar por ella. Pero sinceramente no, güey. Son piezas de 200 pesos. Entonces, están bastante bien. Están bastante bien, la verdad. Pienso tomarle una que otra fotografía. Una que otra imagen mamalona, güey. Pues para que ustedes también la puedan apreciar, banda. Y está bien, eh. Para mi gusto, para lo que me costó y lo que es. Queda bastante bien, banda. Entonces, vamos a hacerle unas tomas mamalonas. Y vámonos al final. Y bueno, banda. Pues este fue el unboxing. Este fue el review de la figura de Zoro de AliExpress por 150 pesos. Se me hace un buen precio para lo que te están ofreciendo. Pero algo sí tienes que saber. Y creo que eso es de ley. Los envíos de AliExpress tardan bastante. Entonces, si tú quieres una figura y tienes la necesidad o las ansias de empezar a sacarla. Pues yo creo que este es un buen momento para que tú vayas y la compres. Ya viste que no está tan chafa. Al contrario, me convenció bastante. Entonces, si a ti también te puede llegar a convencer, cómprala. Ya va con mi visto bueno. Y si no te convence, pues coméntame aquí qué pasa. Deja tu like, comenta y suscríbete. Que eso me ayuda bastante. Me ayuda bastante que tú comentes. Y que también, pues me platiques qué otra figura estaría bien comprar. Qué figura se te antojaría comprar posiblemente. Y esté dentro de mis posibilidades. Comprarle la pedimos. Obviamente va a tardar bastante. Pero bueno, la podemos ir pidiendo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en otro video. Adiós. Por cierto, síganme en mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Twitch. Tengo Facebook Gaming. Por acá se los voy a estar dejando para que vayan y me vean en mis otros canales. Cuídense mucho, chicos. Adiós. Adiós.